¿Cuál es el motivo de su visita a Bangkok, señor Winston? Vacaciones. ¿A cuántas personas ha matado? No pienso en eso. ¿Sabe la policía quién es usted? Nadie sabe quién soy. Ese hombre. Si mata a ese hombre, ayudará a los pobres. El asesinato político no formaba parte del contrato. Sí. Teníamos un acuerdo. Si vuelvo a veros, os mataré. Me enseñaron cuatro normas. Una, no hagas preguntas. Dos, el bien o el mal no existen. Tres, no te intereses por nadie fuera del trabajo. Cuatro, averigua cómo escapar y lárgate con el dinero. ¿Pero usted en qué trabaja? En la banca. En la banca.